Charlie no regresó a casa inmediatamente después de dejar la corte esmeralda. Quería darle a su esposa un paquete completo de sorpresas durante la celebración de su aniversario de bodas. La sorpresa no se limitó al precioso collar de Jade, sino que quería hacer una boda romántica para su esposa. Al traer de vuelta los recuerdos, Charlie y Claire se apresuraron a registrar su matrimonio a petición de Lord Wilson, el abuelo de Claire, y no lograron celebrar una boda. Lord Wilson tenía la intención de seleccionar una fecha para una boda lujosa, pero poco después de casarse, estaba gravemente enfermo y fue ingresado en el hospital. Por lo tanto, la boda tuvo que posponerse. Más tarde, Lord Wilson falleció. Charlie fue totalmente ignorado por la familia Wilson, por lo que los planes de boda se fueron por el drenaje. Sin embargo, ahora era diferente. Él era rico, así que podía y debía darle una boda a su esposa. El primer lugar que le vino a la cabeza cuando pensó en la boda fue el Sky Garden de Sangri La. El Hotel Sangri La era el mejor hotel de Auro's Hill en la actualidad. El hotel cubría una gran zona con una decoración extravagante y lujosa, y contaba con un centro comercial exclusivo ubicado dentro del mismo. El Sky Garden estaba ubicado en el nivel más alto dentro del centro comercial. Su nombre proviene de su diseño único. El exterior fue construido con vidrio de cristal combinado con flores fragantes transportadas por avión desde el extranjero. Parecía un gran jardín suspendido en el cielo. También era el salón de banquetes más grande y lujoso que Auro's Hill pudiera ofrecer. Costaría al menos varios millones de dólares celebrar una boda allí. Como Charlie era rico ahora, varios millones de dólares eran pan comido para él. Lo más importante era que podía hacer feliz a su esposa. Por lo tanto, allí estaba, de pie en la entrada del Hotel Sangri La, con la intención de reservar el Sky Garden para su aniversario de bodas. Sin embargo, Charlie no era consciente de que era un hotel exclusivo solo para miembros. Uno tenía que ser miembro para cenar, quedarse o celebrar un evento allí. Además, habían diferentes niveles de membresía con diferentes paquetes de servicios y privilegios. Los miembros normales solo podían cenar en el vestíbulo y alojarse en habitaciones estándar. Los miembros Silver podían cenar en habitaciones privadas y alojarse en habitaciones de lujo. Los miembros Gold podían cenar en el comedor de lujo y alojarse en suites de lujo. Los miembros Platinum podían cenar en el Sky Garden y alojarse en las suites ejecutivas. Los miembros más altos de todos ellos eran los miembros Diamond. Solo los miembros Diamond eran elegibles para quedarse en la suite presidencial y solo ellos podían reservar todo el Sky Garden para eventos. Además, no era tan simple aplicar para ser un miembro Gold o superior. Era solo a través de invitación y sus miembros solo daban pie a aquellos con un estatus social significativo. Antes de que Charlie pudiera entrar al hotel, fue bloqueado por varios hombres de negro. Disculpe, señor, por favor muéstrenos su tarjeta de socio. El atuendo que llevaba Charlie era bastante mediocre y barato. Era un marcado contraste con los otros invitados quienes vestían con sus mejores galas. Charlie dijo rápidamente, hola, me gustaría hablar con el gerente de su hotel para la reservación de un lugar. El hombre dijo rotundamente, lo siento, no puede ingresar sin una tarjeta de membresía. ¿Puedo solicitar la membresía ahora? El hombre negó con la cabeza y dijo, lo siento, pero necesita ser referido para solicitar la membresía. Charlie frunció el ceño inquieto. ¿Por qué el sangri la era tan problemático? En medio de esa confusión, de repente recordó que cuando Lord Wilson lo inscribió en la Universidad de Aurows y estaba en su último año con su esposa, tuvieron una compañera de curso llamada Sabrina Lee que trabajaba allí. Por lo tanto, rápidamente sacó su teléfono y llamó a Sabrina. Luego de presentarle su situación con respecto a la solicitud, Sabrina dijo, no te preocupes, representante de la clase, lo tengo. Estaré allí ahora mismo. Charlie rápidamente le dio las gracias. Aunque solo fueron compañeros de curso durante un año, parecía que la amistad aún se mantenía hasta cierto nivel. Definitivamente le devolvería el favor en el futuro. Unos minutos más tarde, la voz aguda de una mujer resonó repentinamente en la entrada del hotel. Oye, representante de la clase. Charlie miró hacia arriba y vio a una mujer con un traje de oficinista, con un maquillaje pesado y extravagante que venía de adentro del hotel. ¿Esa era Sabrina? Se había transformado tanto que apenas la reconoció. Cuando la voluptuosa dama se acercó a ellos, los dos guardias vestidos de negro se inclinaron apresuradamente y saludaron respetuosamente, señorita Lee. Punto. Charlie se sorprendió. Vaya, Sabrina, ha pasado cierto tiempo desde la última vez que nos vimos y ahora eres gerente en Sangrila. Es tan increíble. Sabrina respondió con una sonrisa. Representante de la clase, eres demasiado educado. En realidad, solo soy una líder de pacotilla del Departamento de Recursos Humanos, en Sangrila solo se puede considerar un nivel gerencial de bajo a medio. Charlie la elogió seriamente, sigue siendo muy impresionante. Escuché que los requisitos de la gerencia en Sangrila son muy altos, eres impresionante. Sabrina se rió alegremente, luego se volvió hacia los guardias a su lado y dijo fríamente, ¿Fueron ustedes quienes bloquearon a mi representante de la clase universitaria en la entrada, sin dejarlo pasar? Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos dijo rápidamente, lo siento señorita Lee, no sabía que era su compañero de universidad. Además, no tiene carnet de socio, solo estamos siguiendo el protocolo del hotel. Sabrina resopló, el protocolo se puede arreglar, pero las personas no. ¿No entiendes eso? Charlie pensó que Sabrina los sancionaría por la situación, por lo que manifestó apresuradamente. Sabrina, no los culpes, solo están haciendo su trabajo. Sabrina desvió la mirada hacia Charlie. De repente se rió a carcajadas y al mismo tiempo su expresión cambió y empezó a bromear. Mi querido representante de la clase, ¿realmente crees que eres alguien, no? ¿Realmente pensaste que castigaría a mis subordinados simplemente por ti? Charlie frunció el ceño consternado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? Sabrina dijo con una sonrisa desdeñada, ¿no soy lo suficientemente obvia? ¿De verdad crees que un miserable perdedor como tú puede entrar en sangrila? Déjame decirte algo, ni siquiera lo sueñes. Charlie apretó los puños y preguntó, ¿qué diabasterisco os quieres decir? Te estoy tomando el pelo. Sabrina sonrió como un gato de Cheshire y dijo, te despreciaba mientras estábamos en la universidad. ¿Cómo podría un perdedor que no sabía nada más que estudiar y ni siquiera podía pagarse un plato de carne en la cafetería ser un representante de la clase? ¿Quién eras tú para comentar acerca de mis estudios y resultados? ¡Qué asco! ¿No te has mirado en el espejo? Con una expresión fría, Charlie dijo, Sabrina lee, no creo que nunca te haya ofendido o provocado, pero ¿por qué sigues ridiculizándome? Sabrina se cruzó de brazos y dijo en un tono pomposo, sí, te desprecio, ¿y qué? ¿No puedes soportar algunas críticas ahora, perdedor? Todos en la universidad saben que te casaste con Claire y te convertiste en el yerno residente de su familia después de graduarte. Un miserable perdedor que ni siquiera podía permitirse una comida decente en la universidad y un chico utilizado después de la graduación. ¿Cómo te atreves a venir a buscar mi ayuda siendo un gran perdedor? ¿Quién te crees que eres? Una furia de rabia ardía lentamente dentro de Charlie. Uno no ataca a menos que fuera atacado primero. Sabrina te fuiste demasiado lejos esta vez. Justo en ese momento, recibió un mensaje de texto de Stephen. Joven amo, la familia Wade es propietaria del hotel y resort Sangrila. El Sangrila de Auro's Hill es solo uno de nuestros muchos Sangrilas en todo el mundo. La pupila de Charlie se encogió de asombro. ¿Acabas de decir que la familia Wade es dueña de los Sangrilas? Respondió reflexivamente, ¿no estás mintiendo, verdad? Por supuesto que no. La persona a cargo del Sangrila de Auro's Hill es Isaac Cameron, su número es 155. Por favor llámelo y él resolverá todo por usted. Muy bien. Sabrina estaba un poco perturbada por la actitud de Charlie, mirando su teléfono y enviando mensajes de texto mientras ella se burlaba de él. Se sentía como si estuviera abusando de un perro y, por supuesto, quería escuchar el ladrido del perro. Inesperadamente, Charlie no dijo nada. Demostró que en su caso, el tiempo no cambió nada. Fue un perdedor desde la universidad y seguía siendo el mismo perdedor que ni siquiera se movió después de ser insultado. Por lo tanto, ella subió su tono arrogante y burlándose dijo, oiga, señor representante de la clase, eres bastante bueno aguantando insultos. Oh, sí, por cierto, escuché que tú y Claire no han dormido juntos desde hace tres años de estar casados. ¿Es Claire en realidad la amante de otra persona y tú no eres más que una cortina de humo para sus asuntos? Ja ja ja, Charlie frunció el ceño indignado. No solo me insultas a mí, sino que también insultas a mi esposa. Sabrina lee, estás cavando tu propia tumba. Enfurecido, llamó al número de Isaac Cameron. Miró fijamente a Sabrina y dijo mientras esperaba que respondieran la llamada, voy a preguntarle a la persona a cargo cómo Sangry la recluta al personal, cómo las personas con una boca tan sucia como la tuya pueden trabajar aquí. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Realmente necesitas una paliza. Sabrina gruñó furiosamente y gritó a los guardias a su lado, está aquí buscando problemas, golpéenlo. En ese momento, su llamada fue respondida. Hola, ¿quién es? Una carismática voz masculina se oyó desde el otro extremo de la línea. Charlie dijo con frialdad, ¿eres Isaac Cameron? Soy Charlie Wade, en este momento estoy en la entrada de Sangry la. Te daré un minuto para que llegues aquí o puedes irte de Sangry la. Al oírlo, el hombre que originalmente estaba lleno de carisma inmediatamente entró en pánico y tartamudeó, joven. ¿Joven amo? ¿Realmente está en el Sangry la ahora? 50 segundos. El hombre gritó por teléfono y lo soltó frenéticamente, por favor espere un momento, estaré allí de inmediato. Sabrina rió mientras escuchaba la conversación telefónica de Charlie y se burló sarcásticamente, oye, Charlie, no sabía que eras tan bueno haciendo alarde. ¿Sabes quién es el señor Cameron? Incluso los miembros más prestigiosos de Sangry la no se atreven a ser tan pomposos frente al señor Cameron. ¿Realmente crees que puedes engañarme pretendiendo hacer una llamada? Charlie la miró y le dijo ligeramente, sabrás en 30 segundos si te estoy engañando. Sabrina se rió con desprecio. Está bien, nuestro querido representante de la clase. Esperaré 30 segundos. Oh no, hagámoslo 3 minutos. Si el señor Cameron no llega en 3 minutos, dejaré que los guardias te arranquen la boca fanfarrona de tu cara, pequeño cretino mentiroso. Ja ja ja, esto es tan divertido. Veinte segundos después, un hombre de mediana edad con un traje a medida de primera línea corrió hacia ellos en pánico. Era un perro que trabajaba para la familia Wade. También era un perro muy poderoso. Desde que fue nombrado gerente general del Sangry la Enauros Hill, se convirtió en uno de los íconos más respetables de la ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo tan asustado y ansioso? Sin embargo, su pánico era comprensible. Nunca se había imaginado que el joven amo de la familia Wade aparecería en Sangry la que estaba bajo su dirección. Sabrina tenía la intención de seguir insultando a Charlie cuando de repente vio a los guardias pálidos y horrorizados mientras miraban detrás de ella. Ella siguió sus miradas atónitas y se dio la vuelta cuando vio venir al señor Cameron. Punto. Sus ojos se abrieron ampliamente como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Luego, se volvió hacia Charlie con los ojos llenos de horror. Esto, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Quién es el señor Charlie Wade? La voz de Isaac temblaba de miedo e incredulidad. Todos lo miraron desconcertados, atónitos. El hombre que fácilmente podía sacudir a Enauros Hill simplemente pisoteando sus pies estaba tan aterrorizado y asustado que incluso su voz le cambió. Charlie dijo en voz alta, yo soy. Isaac rápidamente corrió hacia él y se inclinó. Joven. Charlie intervino de inmediato, señor Cameron, algunas cosas no son adecuadas para decirse en público. Isaac estaba temblando de nerviosismo ante la declaración. Oh Dios mío. Soy un perro tan estúpido. La identidad del joven amo debe ser altamente confidencial, pero casi lo llame. Si ofendo al joven maestro, será el final para mí. Por lo tanto, se apresuró a cambiar la dirección, pero aún así habló en un tono respetuoso. Señor Wade, bienvenido a Sangrila. Por favor sígame a mi oficina para seguir hablando. Sabrina estaba completamente atónita. Ella no podía aceptar el hecho, pero se había desarrollado justo frente a sus ojos. ¿Quién era Charlie Wade en realidad? ¿Cuál era su verdadero trasfondo? ¿Cómo pudo hacer que el gran jefe de Sangrila se inclinara ante él como un humilde campesino? Él no le guardaría rencor hacia ella por su burla, ¿verdad? Salta, sejetar al que el gran jefe de Sangrila se inclinara. ¿ Ohhh puede hacer que el gran jefe de Sangrila se inclinara, se todo lo llame, se te exclita, que el gran jefe de Sangrila se inclinara si estaba muy en la que el gran jefe de Sangrila se inclinara. ¿Cómo pudo hacer que la burguesca es un gran jefe de Sangrila? ¿Cómo se alimentara haciendo el gran jefe de Sangrila? ¿Cómo se